a raíz del partido de ayer. ¿Y por qué? Porque sabéis que cada día más Chuameni está al punto de conseguir ser uno de los mejores jugadores del Real Madrid en esta temporada y desde luego en lo que va de temporada a mí no me quepa la menor duda de que está por lo menos en el top 3 de mejores jugadores del Real Madrid. Bueno, ya lo veis por ahí, lo que comentaron precisamente determinados comentaristas, van a quedar redundancia, en este caso de Bean Sports, decían fue una de las mejores actuaciones individuales que vamos a ver en Europa esta temporada la de Chuameni. Y lógicamente yo creo que eso ya a nadie le cabe una sola duda en la cabeza de que Chuameni tiene toda la pinta y tiene todas las habilidades para ser el mejor o por lo menos de los mejores. Así que bueno, pues a partir de ahí creo que el jugador volvió a repetir una gran actuación, creo que ha suplido con total solvencia a Casemiro y que el Real Madrid no está echando de menos ni mucho menos al brasileño porque Chuameni lo está haciendo realmente bien y encima nos está dando la posibilidad de ver a Toni Kroos y Modric un poquito más retrasados sin tener que llevar a cabo un desgaste brutal que está llevando el propio jugador que encima ayer para Colmo de Chasco estuvo a punto de marcar un gol de cabeza con un remate absolutamente espectacular gracias a la corpulencia física que se gasta. Así que bueno, pues en ese sentido muy contentos por su actuación, muy contentos porque haya venido al Real Madrid y al final los 80 millones por él se nos van a hacer hasta baratos.